Hola amigos de youtube, hoy vamos a ver como descargar el debut y bueno, hoy me descargo una descripción bueno, hoy fui a youtube 1 y active una ponencia si ustedes ven recién la ponencia instalada es muy fácil y agarrativa ok, pues vamos a, si ustedes ven yo lo pongo aquí en el editor vamos a google, es un navegador que ven en cualquiera vamos a eliminar todo esto por lo que ven en Instagram y le vamos a ir a la descripción que les voy a ver abajo este es un video que yo acabo de ver en youtube donde ustedes ven y van hasta este link entonces, como es que lo copiamos vamos a esa página vamos a ir a la descripción y le dan a download mode le dan le dan espera que se acarre y desaparecerá abajo este chivo puede dañar, bueno, ahí lo van a descargar, yo no lo tocaré porque bueno, yo ya lo echo entonces lo mandaré a rechazar, ustedes tienen que tocar descargar y bueno y bueno, espera que se descargue y bueno, espera que se descargue para el instalador le gana abrir abrir y luego le ponen acá le ponen ejecutar como administrador y les aparecerá el instalador y todas esas cosas bueno, espero que haya gustado este tutorial y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima